Muchas gracias queridos compañeros, nosotros seguimos en la escuela profesional número 6 en la ciudad de Perico y estamos con la profesora Giselle Bautista que nos va a comentar acerca de esta carrera de pastelero. Profe, es así, buen día. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, tenemos en la oferta a la mañana el pastelero, que el horario es de 8 a 11.15. Todavía tenemos cupo, estamos inscribiendo desde la semana pasada hasta que se complete el cupo, que es un total de 25, me quedan 10 cupos todavía y bueno, los requisitos son, obviamente son 5, pero se van a tomar los 3 primeros, que es el fotocopio de DNI, partida de nacimiento actualizada y el CUIL, tanto como el título y el carnet sanitario, por el tema de los turnos, se va a dar un lapso de recepción de esos papeles. Y bueno, también se va, tiene que tener el bono de contribución que es 10.000 pesos. Tengo una consulta en cuanto a la carrera, que es una de las más buscadas, ¿no? Que usted está, ¿en qué turno, profe? Bueno, del área de gastronomía tenemos 4 ofertas. En el turno mañana es pastelero. Y en el turno tarde tenemos cocinero. Y en el turno vespertino, noche, tenemos la oferta de atención al cliente y panadero. Mayormente las ofertas en gastronomía tenemos, cuenta de 8 módulos cada oferta, ¿no? Entre 4 es teórico y 4 es práctico. Entre esos a veces coinciden, por ejemplo, elaboraciones básicas y pastelería, tenemos las 3 ofertas, ¿no? Tanto la mañana, la tarde, la noche, como que coinciden las básicas de panadería y pastelería. Y después, bueno, tenemos elaboraciones en sí en pastelería. Y bueno, lo mío agregando lo que es postre para restaurantes, ¿sí? Y bueno, aparte de lo que es la parte de teoría, que tenemos BPM y seguridad, que los chicos tienen que manejar todo lo que es manipulación de alimentos. Eso también los ven todas las carreras en gastronomía. Ya de las carreras mencionadas, en cuanto a la gastronomía, ¿tienen una duración de qué tiempo, profe? Bien, estas son materias anuales y cuatrimestrales. Las de gastronomía todas son anuales, ¿sí? Empezamos ahora en marzo y termina en diciembre. Bien, perfecto. Bueno, la invitación para todos aquellos que se quieran sumar. ¿En qué horario estamos? Bien, los invitamos a inscribirse a todos los interesados. En pastelería, obviamente, turno mañana de 8 a 11, 15. Y en la tarde de 14, 15, va de 14, perdón, a 17, 15. Y en la noche de 18 a 21, 15. Muchas gracias. No, de nada. Compañeros, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias.